Mientras el Black Friday se ha expandido por casi todo el mundo, al parecer ha contagiado a Gerard Piqué de un modo muy especial. No está buscando un televisor o un sofá a precio de ganca, sino algo más apasionante. Estoy trabajando para comprar un equipo de fútbol, le dijo Piqué al diario francés L'Equipe, pero no dio más detalles. También soltó otra bombita, quiere crear una competición de fútbol o modificar una ya existente. La Super Champions en Europa, pronto sabremos. Piqué ya cambió radicalmente la Copa Davis de tenis y no tiene frenos. El fútbol es demasiado tentador como para no cambiarlo también. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.